Se llevó a cabo la primera de tres jornadas de salud integral, estrategia APRAAS de la Comuna 4 de Valledupar. La ciudadanía acude con responsabilidad a practicarse la prueba de COVID-19 para salvar vidas. Seguimos con nuestros rastreadores de vida a cada una de las comunas de Valledupar. Estamos en la Comuna 4 esta semana, hoy en el Colegio Upar, mañana en el Colegio Casimiro Maestre y el viernes en la Iglesia de Populambia. Hemos traído la institucionalidad a estos sectores para que usted se mire a nivel de medicina general, odontología, citología y también se haga la prueba de COVID porque la prueba de COVID salva vidas. No es exclusivo para esta población. Cualquier persona de Valledupar que quiera venir y aprovechar este espacio y llegar hasta estos sitios a recibir toda esta valoración es bienvenida por la institución. El alcalde de Mello Castro ha querido en articulación con Eduardo Arredondo, Secretaría Local de Salud y toda la institucionalidad del municipio, traer todos estos servicios más cerca de usted. Muy hermosa y muy agradecida por esta actividad que están haciendo de la salud por toda la comunidad. ¿Qué servicios le están ofreciendo? ¿Qué se vino a hacer? Yo me vine a hacer el COVID, la prueba. ¿Por qué se vino a hacer la prueba? Porque, bueno, para prevención no me siento nada, gracias al señor, pero para hacérmela, para estar prevenida.